El Banco Nacional de Materiales Controlados, ubicado en el Partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, es el nuevo depósito de armas, municiones y pirotecnia más grande de la Argentina. Construimos este nuevo depósito en un predio de 9.000 metros cuadrados que el RENAR recuperó gracias al Estado Nacional y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. La inversión total fue de 17 millones de pesos. El Banco Nacional de Materiales Controlados posee oficinas, salas de reuniones, espacios de trabajo técnico y cuenta con una superficie cubierta de 2.000 metros cuadrados que equivalen al almacenamiento de 100.000 armas. Allí se pondrán en resguardo y custodia las armas secuestradas por las fuerzas de seguridad, las decomisadas en procesos judiciales, así como las recolectadas por el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Además, posee un área exclusiva para la destrucción de armas de fuego. Hoy están listas para ser destruidas más de 20.000 armas, con las que llegaremos a las 292.366. El predio cuenta con las más modernas y sofisticadas medidas de seguridad. El Banco Nacional de Materiales Controlados ya es una realidad.